Mentiras y mentiras que porque no me oyen, creo que te preocupa mas a ti que a mi que no me apoyen Uno que otro puto dice que mi rap no alarma, eso no me alarma, me alarma mas el karma Y eso que ni creo, contra quien peleo, que solo puro fracasado veo Deja desbarato a ese puto gato chato y ese perro que se cree sensato Sorpresa, esto salio a chingarte desde el aparato, critican y critican y ni a esto se dedican Que mas da, el vato esta bien dado a la basura, yo no mas echando me la cura Dile chance a la criatura, champ si no carbura, dicen por aca hasta el masbo y murmura 100% comprobado, boquiabiertas se han quedado, sin pedo no se ha rebasado A los que se sienten mas chidos, aqui no rifan ardidos, con la cola entre las patas Que acaso no la cantas, no eres nada en este mundo, te decís en un segundo Esto es asi, yo no se si soy MC, lo unico que se que el rap a mi me hace Y se apunta hacia ti, el corto a ti te deshace, corre pa tu base antes que te alcance Y te borre, corre, corre, se me acaba el aire, pero aquí tu eres el desaire Vato fracasado y sin futuro, pase por arriba de ti, como si fueran duro A vatos como tu, melos como crudos, en el desayuno, que muy rudos Espero y no te arda, pa que abras esos hijos de bastarda No me dura nada, esta rola es para ti, pa que veas que eres una mamada No eres nada, no eres cual, pinche bato homosexual No eres nada, no eres cual, pinche bato homosexual Quieren una respuesta, apuesta que estar es tan fácil tu estilo digesta Afuera cualquier pendejada cuesta, aquí el 24 es quien encesta Dispuesta a mi propuesta, tra mi club impuesta Si muy gallo, pues queremos ver la cresta Usted no se la vive de fiesta, mas bien cuidando su trasero Tu no eres rapero, mujeriego, eres un campeero Traicionero, te sientes delguero, pero de su retraso estoy al caso Mas sin embargo, graso, pues un paso Saluda al general, triste, soldado, raso, das un show, fallazo El escenario, un fracaso, tírate el puyazo Como no van a sonar, si están copiándonos los brazos Como no van a pegar, si dejamos tutorial para raperitos con talento escaso Dicen que cuando me ven me saludan Los topo de frente y entre ellos mismos se escudan He sido paciente, pero encontraron fin a mi cordura Pero encontraron fin a mi cordura